Ante una asistencia de más de 15.000 personas, se llevó a cabo en Tampico el tradicional desfile conmemorativo al 108 aniversario de la Revolución Mexicana, el cual fue encabezado por el presidente municipal Jesús Nader Narrala, acompañado por su esposa, la presidenta del sistema DIF Tampico, Aida Férez de Nader, así como por autoridades militares, educativas y miembros del sector comercial y empresarial de la ciudad. En punto de las 9 de la mañana, los primeros contingentes arribaron al pórtico del Palacio Municipal, donde fue instalado el presidium para las autoridades municipales e invitados especiales. A uno a uno, los más de 30 contingentes, que agruparon a 7.000 personas, desfilaron por la calle Colón desde el Boulevard Perimetral hasta la calle Francisco y Madero de la zona centro, realizando vistosas exhibiciones acrobáticas y deportivas, que fueron sin duda del agrado de la concurrencia. El jefe de gobierno expresó que la Revolución Mexicana trasciende en el tiempo como un factor fundamental para comprender el México actual, donde dijo, no olvidemos a los miles de mexicanos que buscaban justicia social y democrática, y que deseaban que en el futuro la Revolución de las balas se convirtiera en la revolución de las ideas, en la unidad y propósitos comunes. Jesús Nader destacó que al igual que el espíritu democrático de quienes encabezaron, la gesta revolucionaria en su administración se trabaja por ofrecer condiciones reales de orden, equidad, igualdad, seguridad y democracia. En el desfile cívico y deportivo tomaron parte 18 agrupamientos de instituciones educativas, además de 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Grupo de Voluntarios de la Cruz Roja, alumnos de la Escuela Náutica Mercante de Tampico, elementos de la Secretaría de Tránsito y Vialidad, la Banda Municipal de Música, así como las diferentes escuelas deportivas de la Secretaría de Deportes en el municipio, elementos del metatlon militarizado y un grupo de mujeres de la zona conurbada que hace 50 años tomaron parte en los festejos inaugurales de la Olimpíada de 1968 celebrada en la capital del país, entre otros contingentes. informó para Noticape desde Tampico, Rufino Aguilera.